Un curso de atención educativa oportuna destinado a docentes del nivel inicial del departamento del Alto Paraná se desarrolló este jueves. La actividad es para el desarrollo integral de niños que abarca desde la gestación hasta los cinco años de edad. Es un programa implementado por el Plan Nacional del Ministerio de Educación y Ciencias. El objetivo es dedicarse a los niños desde la primera infancia, aportando con el desarrollo para el futuro. En esta oportunidad incluyeron tres nuevas instituciones de la zona más alejada hace el departamento como Ñacundad. Sí, estamos haciendo una serie de talleres en todo el país prácticamente. Estuvimos trabajando en Concepción, Pedro Juan Caballero, ahora llegamos a Coronel Oviedo, estuvimos en Cahuasú y hoy tenemos en Ciudad del Este, trabajando con los directores de las escuelas de la 822, con los directores de las instituciones que están en el programa, o sea, trabajar con directores del programa y también de las 822 que se incorporan a este proyecto. De expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de los niños desde la gestación hasta los cinco años, alcance ampliado. Este es un programa que lo que hace es implementar lo que está dentro del Plan Nacional de Primera Infancia. A nivel del departamento de Alto Paraná están 22 instituciones focalizadas y están pendientes todavía otras instituciones a ir focalizando.